Os voy a preparar un brunch súper energético, lleno de vitaminas y por supuesto vegano. Os voy a decir cómo, venid conmigo. Es una tostada de revuelto de tofu. El tofu se sustituye al huevo. Lo desmigamos en la sartén que ponemos con aceite de oliva, lo salteamos con un poquito de salsa de soja para que de ese saborcito saladito, echamos champiñones, lo salteamos bien y luego al final echamos el queso para que se funda. Esto es un queso que hacemos con aceite de coco. Es un tipo mozzarella, riquísimo. Lo montamos en una tostada de pan y luego le ponemos unos brotes por encima para que quede ese punto de frescor. Para el brunch preparamos dos bebidas. Esta vez os hemos preparado un zumo que va con remolacha, piña y naranja. La remolacha toda antioxidante, la piña para que de esa parte de fibra y la naranja para superar la vitamina C. Pues ahora vamos a preparar el sorbete de asaí que va con el muesli, las fresas deshidratadas y el plátano que le da todo el dulzor natural y cremosidad. Usamos medio plátano para hacerlo con el sorbete y medio para decorar. Vamos a machacar ahora el plátano que lo vamos a mezclar con el asaí. Lo mezclamos bien. Ahora le metemos el muesli que tiene todo ya el hidrato de carbono y tiene los frutos secos superenergéticos. Para terminar lo decoramos con el potasio y los minerales del plátano y las vitaminas también de la fresa deshidratada. Os hemos hecho un te chai con especias hindús y con leche de soja y leche de coco. Pues así quedaría nuestro brunch para empezar el día maravillosamente. ¡Gracias!